Bienvenidos a todos, iniciamos con los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Independiente del Valle visitó tierras venezolanas para enfrentarse al Deportivo Táchira. El compromiso terminó en la victoria 1 a 0 del cuadro negri azul, tomando así ventaja en la llave. El partido de vuelta será el próximo martes a las 19 horas 30. En otro partido por los cuartos de final de Sudamericana se dio el debut de Luis Suárez con la 9 Nacional de Montevideo, al ingresar al minuto 73 en la derrota de su equipo 1 a 0 ante Atlético Godianiense. De esta manera el pistolero lució nuevamente la camiseta del club uruguayo después de 16 años. Pasamos al ámbito local. Se oficializó que Barcelona Sporting Club jugará el domingo ante Muchurruna en el estadio Cristian Benítez por la quinta jornada de la Liga Pro. En 9 de octubre se oficializó la salida a Pechón León como entrenador del cuadro guayaquileño. Destacar que por mutuo acuerdo se rescindió el contrato del estratega ecuatoriano. Por los cuartos de final de la Copa Ecuador, este miércoles se disputarán los duelos entre Vargas Torres y Muchurruna y el otro compromiso entre Nacional y Delfín. Cabe destacar que en estos enfrentamientos contarán con VAR. En los destacados ecuatorianos en el exterior, el defensa de 18 años Joel Ordóñez fue anunciado como nuevo jugador del Club Brujas de Bélgica. El equipo belga pagó 4 millones para hacerse con los servicios del jugador que arrancará en la sub-23 del equipo. En tema de selecciones sudamericanas, la Federación Peruana de Fútbol anunció a Juan Máximo Reynoso como nuevo DT de la selección peruana, luego de la no renovación de Ricardo Gareca. Cabe resaltar que el último equipo que dirigió Juan Reynoso fue Cruz Azul, club con el que fue campeón de la Liga MX 2021. En otra noticia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile hicieron oficial su candidatura para albergar la Copa del Mundo del 2030. Durante el acto de lanzamiento de la candidatura sudamericana, que tuvo lugar este martes en el Estadio Centenario de Montevideo, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, consideró justo que el Mundial 2030 se celebre donde todo comenzó, en 1930. Terminamos en Europa. Según información de medios españoles, el futbolista holandés Memphis Depay dejara el FC Barcelona, esto a razón de la gran cantidad de delanteros que tiene el equipo culé. Fútbol.